El año 2016, las vacas de Fuerza, el año 2016, vaca adulta de muy buena producción, madres de estas vacas, son madres de toros y banquillonas que vamos a vender después en la carta. 12.000, vamos a trabajar, 12.000 lo que es la elección, 12.500 y 13.000. 16.500 y bendito, no es privado, 16.500. Santo Domingo de la Tur, la 148. 148. 15.000 pesos, 10.000 pesos, 3.000 y bendito. Terragarba, la 208. Terragarba, la 208.